Para Chevantón, para el uruguayo, te deshobaste, ¿no? Después de los desgarros, no podías marcar acá una gran alegría, ¿no? Sí, la verdad que en lo personal contento porque pude hacer mi primer gol acá en la cancha de Colón que las veces que había jugado no me fueron bien, dos lesiones, una lesión, una recaída de la lesión y después la fusión contra Racing. Sí, espero con estos dos goles haber al menos quitado un poco la manchita negra que he dejado en los últimos partidos acá. De todas formas, con tu forma de ser y con tu corisma, ¿enamorás a la gente de Colón? No, gracias a Dios, mi carácter siempre me ha llevado a dejar todo por el equipo donde me tocó jugar porque creo que tiene que ser así porque me da la confianza a la hora de jugar. En realidad, mi carácter es así, dejar todo en la cancha. Hoy, lamentablemente, por falta de un gol no pudimos entrar directamente a la Copa pero el equipo se vio que dejó todo hasta el final. Te agradezco, andé por el aplauso. Ok, chao, chao.